Exactamente. La verdad, tenemos gente que hace más de dos, tres meses que no tienen agua y no tenemos ninguna solución, entonces el vecino pidió de que nosotros actuemos como vecinal y bueno, como comisión de vecinos y lo tenemos que hacer en apoyo, ¿por qué? Porque justamente nosotros, yo también estoy pasando por el mismo trance de pasar un montón de días sin agua. Ahora, por ejemplo, con esto que se rompió el interconectado, bueno, nosotros ¿cuándo vamos a tener? Si es que nos llega a algunos sectores, y nosotros ya llevamos, en mi casa, que no llega a lo que se dice nada, hacen cinco días, pero ¿cuál es el tema? Quien tampoco sube, tenemos presión, entonces tampoco sube a los tanques de agua. Tenemos tanques de agua, pero no sube porque no tenemos presión. ¿Pero por qué no tenemos presión? Porque nosotros tenemos una obra precaria, la cual la hemos hecho nosotros mismos, los propios vecinos, y son con mangueras de media, con mangueras de tres cuartos, y eso no es solución. La verdad, nosotros necesitamos tener el agua como corresponde.